Así es, muy buenas tardes. Según el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, los casos locales de gripe han aumentado en las últimas semanas y los expertos esperan que los números sigan incrementando. El Centro de Control de Enfermedades confirma que la vacuna para prevenir la gripe común de esta temporada ha comprobado ser la más ineficaz, resultando tener solo un 23% de efectividad. ¿Qué ha pasado este año? Que el virus que está circulando en el Polo Norte ha hecho ciertos cambios, entonces la vacuna no protege al 100%, pero siempre nos protegen algo. Una de las razones que la vacuna no funciona bien es porque el actual antídoto no incluye el virus que está enfermando a la mayoría de gente. Nelly Meléndez dice que esta es una de las razones por la cual ella no se vacuna. ¿Usted por qué no se vacuna? Por lo mismo que, o sea, yo me siento fuerte y gracias a Dios nunca me he enfermado, pero por eso no me la he puesto, porque yo vi que como que agarra más dolor, más fluma. Leonides Guzmán nos comentó que antes de que comenzara a vacunarse anualmente, él le temía a las jeringas y a las posibles repercusiones negativas de la vacuna. ¿Cómo se siente usted después de recibir la vacuna? Pues bien, más seguro, con seguridad entre mí mismo que ya estoy vacunado y que sé que no me va a pegar la influenza. A pesar de la baja eficacia de la vacuna, el CDC sigue recomendando que la gente se vacune en contra de la gripe. En Panorama City, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Suscríbete al canal!